Liberados los cuatro rehenes franceses secuestrados en Níger hace tres años. La operación llevada a cabo por las autoridades nigerinas con la colaboración del Ministerio de Defensa galo ha permitido acabar con un cautiverio que empezó el 16 de septiembre de 2010. Los cuatro ciudadanos franceses ya se encuentran en la capital del país africano, Niamé, y en las próximas horas volarán a París, donde serán recibidos por el presidente francés François Hollande. Estoy feliz de que los rehenes estén en libertad, después de largos meses de cautiverio, decía el presidente de Níger tras recibir a los rehenes. Tras confirmarse su liberación, los secuestradores han podido hablar con sus familiares. Espero abrazarte muy fuerte, un beso, nos vemos mañana, hijo. Los cuatro rehenes liberados fueron apresados hace tres años, junto a otras tres personas en una explotación de uranio perteneciente al gigante de la energía nuclear Areva en el norte de Níger. Al Qaeda en el Magreb islámico reivindicó el secuestro y tras soltar a los otros tres retenidos, pidió 90 millones de euros por los franceses.